¿Qué pasa Puerto Rico? ¿Cómo están? Muy pero que muy buenas madrugadas. Son creo que las cinco y media de la mañana de hoy jueves 28 de septiembre del 2023. Y te voy a dar los buenos días motorizados ahora mientras me tomo un café con un poco de jengibre. Ya me di mi terapia respiratoria. Por ahí atrás ven como un humito, pero eso es un humificador que tiene esencias de limón también para que me ayude al sistema respiratorio. Así que estos buenos días motorizados, y los quiero a todos los que se están conectando ahora temprano en la mañana, le vamos a dar continuidad al tema de las primarias en el PNP para la gobernación y otras hierbas. Y yo he titulado estos buenos días motorizados. Se prendió el buren por las primarias en el PNP. Es tiempo de ser diferente. Y déjenme darme el primer cantazo. Buenísimo, buenísimo. Voy a poner mi tacita por aquí y vamos para encima. Buenos días a Carlos, a Elena, a Lienet, a Julia, a Ángel, y vamos para encima. Estos buenos días motorizados, ya miren, estos buenos días motorizados se llaman Se prendió el buren por las primarias en el PNP. Pues yo primero quiero explicar lo que es un buren, ¿verdad? Un buren, buenos días Minerva. Buren es una palabra que se utiliza mucho en Cuba. Y es una especie de palangana hecha en barro, que usualmente se utiliza para cocinar sobre el fogón. Para que las cosas le den buen sazón. Y entonces, esa cacerola, o esa casoleta, como le dicen, le llaman el buren. Saludos, Concepción y Erick. Y pues yo no he dormido, pero eso es totalmente natural en mí. Así que yo, después de haber hecho el buenos días, mis expresiones del análisis del anuncio del lanzamiento de Jennifer González para unas primarias por el puesto de la gobernación para el PNP, yo me quedé un ratito con mis mascotas y qué sé yo, que después me senté a leer con calma, porque mi transmisión ha tenido más de 4.000 vistas. Y comencé a leer los comentarios de gente, de 4.000 vistas, que siempre me han seguido. Otros me siguen hace menos tiempo, pero que me han seguido. Porque a mí me interesa mucho recibir retroalimentación de cómo se siente la gente, del contenido que yo, del que sea, político, jurídico, social, religioso, emocional. Y nosotros somos diferentes. Y yo voy a comenzar hablando primero. Ya les expliqué lo que es el buren. Ahora voy a hablar de Saida Cucuz Hernández, de Tomás Rivera Chatz, de Jennifer González, de Ricardo Rosselló y de Pedro Piel Luiz. ¿Ustedes saben lo que tienen todas esas personas en común? Pueden tener muchas cosas en común, además de ser PNP. Pero todos ellos tienen en común que de una forma u otra han sido presidentes o vicepresidentes del Partido No Progresista. El Partido No Progresista siempre ha tenido, por los últimos 30 años, un presidente y tres vicepresidentes. Y todas las personas de las que yo les voy a hablar a ustedes, todos han sido presidentes o vicepresidentes. Y voy a comenzar con Saida Cucuz Hernández. Yo le tengo un gran respeto a todas las personas de la tercera edad. Esa es mi hechura personal. Y a mí me es indiferente que Saida Cucuz Hernández esté apoyando a Jennifer González y que hayan foristas y que hayan periodistas que con la intención de herirla hayan sacado ayer en pelotadura. Pues como usted escribió un libro y usted en ese libro que usted escribió hace más de ocho años atrás usted habló en esta página, en estas líneas en contra de Jennifer González como es posible que usted la apoye. Miren, Saida Cucuz Hernández es una persona mayor de 75 años de edad. Es fogosa. Es guerrera. Es trompúa. Pero ¿saben una cosa? Antes de que estuviera Pedro Pierluisi Jennifer González Tomás Rivera Chatz Ricardo Rosselló Pedro Rosselló estaba Saida Cucuz Hernández en las filas del PNP. Y yo creo que los rangos se respetan y que las canas se respetan. Y no sé si ayer la intervención era dejarle saber a Cucuz que ella había escrito un libro donde en una de sus páginas había dedicado unas líneas a una opinión soy Jennifer González y Saida Cucuz Hernández dentro de lo pausada que en estos tiempos está hablando porque ella realmente era es una oradora de primera. O sea, de las primeras mujeres en el PNP yo creo que la única que por los pasados 40 años yo he seguido en mi vida por su capacidad de oratoria. O sea, mujer no hay quien le ponga un pie al frente en oratoria. Es buenísima. Que es dicción. Es muy buena. Pero también ella dijo ayer y yo cambié de padecer y ya han pasado más de 8 años de eso y yo estoy al lado de ella y la voy a ayudar y la conozco desde que ella tiene 13 años. Entonces cuando yo leía los comentarios de la gente mía que me quería dejar saber su opinión sobre mis expresiones de ayer decían eso es para que tú veas quién la está apoyando que mire a esa Cucuzana que mira lo que le hicieron en San Juan. Miren, vamos con calma. Vamos con calma. Porque Cucuz es alguien que yo quiero a nivel personal. Y no es que quiero de ahora. Yo quiero hacer ir a Cucuz Hernández desde que era presidenta de las mujeres progresistas. Yo quiero hacer ir a Cucuz Hernández desde que ella corrió para su primer término como representante. Y porque mi mamá que es una viejita de 80 años cuando Cucuz Hernández corre su último término de representante que logra ser presidenta de la Cámara de Representantes quien le hacía los informes financieros que ahora son los informes que hacen los tesoreros para esta oficina llamada la Oficina del Contralo del Electoral que eso no era lo que existía en aquel tiempo se los hacía a mi mamá y de gratis como voluntaria porque mi mamá era una mujer progresista voluntaria dentro de las filas del partido y mami le hacía los informes financieros de campaña Cucuzza siendo ella la primera vicepresidenta del partido no progresista porque mi mamá siempre ha sido una buena persona y mi mamá nunca cobra un centavo y a través de las ayudas que mi mamá le daba porque a mi mamá entonces en un momento dado la sacan en destaque para trabajar con el comisionado electoral del PNP la Comisión Estatal de Elecciones cuando era allí cerquita de lo que ahora el edificio que ahora es el correo de la legislatura allá en Puerta de Tierra que era con el comisionado Canals allí era donde a mí me dejaban después que yo salía de estudiar para esperar a que mi mamá saliera de trabajar y mi mamá lo que hacía era que nos sentaba a mi hermana y a mí en unas sillitas de espera y yo veía todo ese movimiento yo no podía votar yo veía todo ese movimiento de políticos de conversaciones de gente que trabaja en robot en robotitos de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones del PNP cuando estaban haciendo sus estrategias y todo el mundo abrazo partido defendiendo al partido en la oficina del licenciado Canals eso era así cuando no estaba Vanessa Santo Domingo ni Edwin Mundo porque él era representante no, no, no en aquel tiempo y Cucusa siempre fue una persona respetada dentro del partido Cucusa no fue respetada de espaldas a ella pero de frente a ella donde ella llegaba y pisaba la gente la respetaba y la escuchaba pero estas primarias no se tratan de Cucusa y lo que a mí me agrada que quizás usted no lo ha evaluado es que Cucusa Hernández llegó un momento dado en tener desafecto por el PNP después de haber tenido una posición alta después de haber sido presidenta de la Cámara de Representantes estuvo desafecto y a mí la alegría que me dio no de verla ayer porque ya yo la entrevisté hace varios meses atrás en mis redes es que Cucusa vuelve de nuevo a decir presente dentro de las filas del PNP abiertamente y eso es bueno no solamente por su voto sino por lo que representa Cucusa Hernández para la vieja guardia de personas como yo una mujer luchadora una mujer trabajadora una mujer fogosa y una mujer que le brinda candela a avivar lo que es la militancia dentro del Partido Progresista yo miro las cosas desde un punto de vista positivo en vez de mantenerme esquineada y diciendo pues como ella escribió unas líneas sobre Jennifer González ella no puede estar al lado de Jennifer González ella es una persona mala no esa es su opinión se llama libertad de expresión bajo la primera enmienda bajo la Carta de Derechos de Puerto Rico eso es libertad de expresión así que bienvenida a Cucusa y no es que ella no esté dentro del PNP cuando yo digo bienvenida a Cucusa es bienvenida a tus canas bienvenida a tus manos que tiemblan cuando hablas por lo fogosa que eres y te lo digo con amor bienvenida a la discusión pública porque Puerto Rico necesita mujeres inteligentes que hablemos de frente con las convicciones que tenemos y bienvenida a tu tercera edad al mundo político bienvenida y a mí me da alegría porque una cosa que yo vi ayer fue que abiertamente una de las cosas que ella dijo fue y la gente tiene derecho a cambiar de opinión y en ocho años yo he cambiado de opinión y yo quiero que tengas presente lo que estoy diciendo para hacer la transición a la próxima persona que voy a hablar ya hablé de Cucusa ¿verdad? pues ahora me voy a meter con Tomás o antes de Tomás me voy a meter con Ricardo con Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló lo primero que trajo al plato cuando notificó que quería aspirar para hacer para correr para la gobernación del PNP lo primero que trajo fue su apellido ¿quién no se acuerda de su padre? ¿quién no se acuerda del doctor Pedro Rosselló? o sea él fue el que yo le di mi primer voto en el 1992 y yo me acuerdo que cuando sacaban aquellos anuncios de Pedro Rosselló cuando él daba dos meneitos de la macarena él cuando tú le mirabas la cara al lado de Doña Maga uno sentía ese sentido de esperanza mire yo rajé la papeleta en el 92 rajá porque yo entendía que Pedro Rosselló era lo mejor que le podía pasar al Partido No Progresista y luego de eso cuando él decide correr para senador que se da esa bifurcación que sale eluciarse con Orlando Palga que eran legisladores electos y creo que dos o tres legisladores más a llamarse los auténticos porque no querían que el doctor Pedro Rosselló fuese senador por el distrito de Arecibo ¿se acuerdan? y ya había gente que había se sentía minada o rezagada de que no se podía seguir al doctor Rosselló que en un momento tuvo una gran gloria electoral mucha gente también tuvo sentimientos encontrados como ahora que le llamaban que era un traidor que él no quería el partido que es lo que le hacía era daño al partido hasta el punto que llegó el momento dado que el doctor Ricardo Rosselló Pedro Rosselló ¿qué hizo? tan pronto él dijo no voy a volver a correr para ninguna posición electiva bajo el PNP dejó la presidencia se desafilió del partido nuevo progresista se desafilió y usted lo ha vuelto a ver dentro de las filas del partido nuevo progresista desde que él tomó esa decisión no él se dedicó a la academia él se dedicó a la medicina él se dedicó a escribir libros él ha hecho todas sus expresiones posteriores viene a Puerto Rico promueve sus libros regresa y yo a pesar de todo lo que ha pasado con lo que les estoy explicando de esa trayectoria yo le sigo teniendo respeto al doctor Pedro Rosselló aunque él esté desafiliado del partido nuevo progresista y yo les hablo a ustedes como una afiliada del partido nuevo progresista porque creo que él hizo grandes cosas por Puerto Rico que tuvo fallas claro que sí pero hizo cosas buenas por Puerto Rico comenzando por el primer aumento de sueldo que recibió mi papá como policía eso yo nunca lo olvido que en mi casa se celebró muchísimo y también el bono de medicina para las personas necesitadas que eran servidores públicos mis papás se aprovecharon de eso también porque ahí fue cuando viene la transición de la reforma y por el salario de mis papás ellos no son elegibles en aquel momento no eran elegibles para la reforma y triple S nos partía por el medio por un plan de salud familiar para cuatro personas que básicamente ahí se quedaban más de una quincena de salario de mis padres pues Ricardo Rosselló vino con el apellido de su papá por ahí fue donde primero entró el muchacho bendecido con el apellido Rosselló pero él es su propia persona él no vino a darle continuidad a la obra de su padre o a los planes de su padre él vino con su propia visión de lo que él entendía que él podía aportar a Puerto Rico en su carácter de administración y se rodeó de personas muy equivocadas y lo que yo estoy diciendo yo le he hablado con él personas que no fueron electas por el pueblo pero entendían que tenían más estándar que él que fue electo por el pueblo unas personas bien cercanitas a él que no le hicieron nada bien nada bien pero él tenía la mejor intención de hacer cosas buenas y es un hombre visionario permiso que estoy aquí no te puedo pasar mi amor al público pero de tranquila y entonces ¿qué opté por hacer? darle el voto de confianza darle el voto de confianza a Ricardo Rosselló como militante del Partido No Progresista y la papeleta que él ofreció siendo presidente del Partido No Progresista para correr para la gobernación esa oferta la legislativa la de comisaría residente yo di ese voto de confianza porque así somos los PNP que construimos que edificamos nuestra casa yo dije perfecto cuando él comenzó abiertamente a tener todo el desagrado de Johnny Méndez de Tomás Rivera Chatz de Jennifer González de Javier Jiménez Pérez de el alcalde de Arecibo de Memo bueno de toda la plana completa de toda la plana legislativa yo muy bien pude también haberme ido ven acá va a dar los buenos días miren quién está aquí te viene a dar los buenos días Lililú no le pienso dar el café ella es cafetera no me saluda al público mira ahí está buenos días público ahora váyase allí ya yo la puse muy bien entonces ¿qué pasa? ahí también hubo una división en el PNP porque era la legislatura que era controlada por los primeros dos vicepresidentes del partido y la comisaría residente que totalmente le dieron la espalda a Ricardo Rosselló y en aquel momento tan tenso uno como militante del partido no progresista en ese buren en esa cacerola de PNP hubo gente que cerró filas con Jennifer con Tomás con Johnny Mendes y hubo personas que cerramos filas con Ricardo Rosselló y yo fui una de ellas pero yo no dejé de ser PNP y entonces comencé a utilizar mis redes para explicar la figura de lo que es la libertad de expresión y el derecho constitucional a la libertad de expresión que viene siempre atado del elemento democrático y las cosas desagradables que no nos gustan escuchar y las cosas desagradables con las que no tenemos simpatía de opinión pero que aún así son expresiones protegidas bajo la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos y entonces ahí Tomás Rivera Chatz asume ¿verdad? esa gran responsabilidad como primer vicepresidente del partido de para dónde iba a llevar al partido y me acuerdo que mientras Ricardo estaba en fortaleza y ahora voy a transicionar para Tomás Rivera Chatz también como primer vicepresidente del partido él está en el hemiciclo hablando en un turno que le dieron como presidente mientras Pedro Pierluisi estaba en las escalinatas del hemiciclo que eso se transmitió por televisión y también se transmitió la locución por radio donde Tomás Rivera Chatz mirando también a Pedro Pierluisi utilizando sus deditos así como lo estoy haciendo yo aquí ahora le decía a Pedro Pierluisi ¿dónde están tus lealtades? ¿se acuerdan? tú eres el abogado de la junta ¿se acuerdan? ¿o no se acuerdan? ¿o es que la memoria de ustedes es corta ahora porque Tomás en la convención abraza y vitorea con Pedro Pierluisi de la mano y en todas las asambleas regionales que se hicieron este año y el año pasado se abraza y levanta las manos con Pedro Pierluisi ¿es que ustedes no se acuerdan de eso? y este Buenos Días motorizado se llama ¿se prendió el Buren por unas primarias en el PNP? nosotros somos diferentes y yo me acuerdo cuando yo estaba mirando la televisión y decía pero que destructivo es esta persona Tomás Rivera Charles que destructivo y teniendo a Pedro Pierluisi ahí al frente que era se estaba discutiendo la nominación de él para secretario de Estado ¿se acuerdan? y él levantó la voz y gritó y habló un montón de cosas en contra de Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi ahí mirándolo porque esos estaban ahí mirándolo y yo me decía la verdad que este hombre lo que hizo Tomás Rivera Charles fue acaba de destruir el PNP acaba de generar una bifurcación una división entre los rosellistas entre el interés que tiene Ricardo de dejar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y Tomás no quiere bueno aquello fue unos tiempos bien desagradables para hacer PNP pero hubo muchos que decidimos no desertar y ya sabíamos que Ricardo iba a dejar de ser presidente del partido y ya sabíamos que Ricardo estaba inclinado por las presiones de Johnny Méndez de que si él no renunciaba lo iban a hacer atravesar por un proceso de residenciamiento y Ricardo opta por renunciar a irse pero dentro de las vicepresidencias se quedó Johnny Méndez se quedó Tomás Rivera Charles se quedó Jennifer González en las alcaldías y en la legislatura se quedaron los demás representantes los demás senadores y fueron tiempos bien difíciles cuando uno es PNP de banderín como yo decir pues si ya se me fue el líder que yo más apoyaba hay espacio para mí en el PNP y me acuerdo que Tomás señalaba y decía ¿dónde están tus lealtades? ¿dónde están tus lealtades? pues yo hago la misma pregunta a todos los tomasistas que también me siguen en las redes ¿usted cree que Tomás Rivera Charles también tuvo derecho pudo evaluar pudo reflexionar pudo cambiar de parecer no en ocho años como dijo Cucusa desde que escribió las líneas en el libro contra Jennifer González que en un periodo de menos de tres años Tomás Rivera Charles haya cambiado de parecer para decir que él endosa a Pedro Pierluisi para una relación a la gobernación y que él cierra filas con Pedro Pierluisi porque él es el mejor candidato porque usted le está dando ese voto de confianza al criterio de opinión de Tomás Rivera Charles en menos de tres años pues entonces yo no veo cuál es la diferencia si Zahida Cucusa Hernández dice que han pasado ocho años y ella ha tenido un cambio de padecer de opinión con Jennifer González porque Tomás Rivera Charles no le puedo dar el mismo nivel de seriedad de su cambio de opinión que para Tomás Rivera Charles la mejor opción para la candidatura de la gobernación según él es Pedro Pierluisi pues él también tuvo un cambio de corazón y a mí lo que me gusta es que se le dé el trato igual a la gente si van a atacar a Zahida Cucusa Hernández pues tienen que atacar también a Tomás Rivera Charles sobre ese planteamiento porque él está grabado en vivo donde están tus lealtades tú no tienes los intereses de Puerto Rico como primer orden tú eres el abogado de la junta ¿me acuerdan? hace menos de tres años y ahora abraza siempre está en las conferencias de prensa en la mayoría de las ocasiones al lado de Pedro Pierluisi pues esos son contrastes contrastes voy a tomarles para hacer la transición de Tomás Rivera Charles a Johnny Mendes Johnny Mendes que también va para reelección ahora por el distrito de acá de Fajardo Johnny Mendes también era uno de los primeros vicepresidentes cuando Ricardo Rossell era presidente y Johnny Mendes cuando yo me reúno con Ricardo Rossell en Fortaleza el 24 de julio del 2019 yo le pregunto a Ricardo como gobernador porque yo le digo a Ricardo ahora porque le tengo confianza pero en aquel momento le dije gobernador si vamos a encarar un proceso de residenciamiento jurídicamente este es el plan de trabajo eso fue lo que yo fui allí a discutir él me escuchó con calma y me dice licenciada yo quiero que usted sepa que yo he evaluado económicamente en cuánto saldría para el gasto público porque recuerden que el proceso de residenciamiento lo tienen que financiar lo tienen que pagar con fondos públicos nuestros de los contribuyentes va a salir en más de un millón de dólares y no voy a someter al erario público a eso además todavía me acuerdo de esas palabras ya la decisión de ellos está tomada miren eso a mí me dio una clase de coraje que me sacó lo de Ivette a pasear porque yo me llamo Roxana Ivette Sotoahilo y lo de Ivette solamente me lo dice mi mamá cuando yo me portaba mal que eran en bien pocas ocasiones y el Ivette yo casi no lo uso pero cuando yo saco Ivette a pasear eso es que miren ya estamos por encima de que lo que viene no es ni buren es mucho más que eso y yo dije ¿cómo? y me dijo ya la decisión ellos la tienen tomada así que hacer gastar a la gente un millón de dólares para un resultado que ya se me anticipó ese día yo salí tan herida de allí de fortaleza como PNP porque este es un video yo siendo PNP y yo dije dentro de mí así este es mi líder esta es la persona en la que yo creo y ya las decisiones están tomadas debajo de él están tomadas él no así en aquel momento yo pude optar por haber desertado en aquel momento yo pude haber optado por decir que yo no quería hacer más PNP y yo no lo hice yo cogí el único método que yo tengo de comunicación masiva que son mis redes y yo empecé a educar sobre la primera enmienda sobre la libertad de expresión y dale que es tarde y dale que es tarde y dale que es tarde pero nunca me fui fuera del PNP nunca me fui a hablar mal del PNP para generar espacios de creación de grupos políticos que no quieren ver bien al PNP que no tienen ninguna noción de estatus que no tienen ninguna noción de batería de talentos para todas las posiciones electivas de Puerto Rico pero yo dije mira no yo no voy a generar ese desafecto yo me voy a quedar adentro y yo voy a dar la batalla desde adentro aunque no me quieran ver y que yo empecé a hacer pues yo daba mi contenido en las redes y cuando daban las asambleas regionales yo iba y yo me llevaba a mi papá a papi y nos sentábamos a los más íbaros como él y yo somos escuchar la gente y cuando se trepaba Tomás y cuando se trepaba Johnny Méndez miren yo así paraíta mirándolos así y con mi arroz con trompa como PNP pero yo no me fui del partido yo no fui a desertar mi ideal y yo miren metí en aquellas asambleas regionales y yo decía pero yo soy PNP y esto va a cambiar en aquel tiempo no tenía ni la menor idea si quería aspirar o no para un cargo público pero yo decía yo soy soldado de fila estamos aquí las cosas para cambiar vendrán tiempos mejores vendrán cambios de actitud mejores y cuando de momento yo escucho a Johnny en una asamblea regional hablando de la delegación extendida dándole las gracias a Ricardo yo miré a mi papá ahora el más el más delegado extendido Johnny Méndez si yo hubiese mantenido ese grudge personal por las puñaladas traperas de Johnny Méndez y Tomás Rivera Char contra Ricardo yo no sería PNP en este momento yo me hubiese desafiliado hace rato y que opté por hacer que he optado por hacer voy patrocino actividades del partido y sigo estando en el mismo lugar este es el liderato allá arriba y yo los miro todos tienen su pasado y yo digo tendremos cosas mejores tendremos tiempos mejores ¿y por qué yo les hablo así esta mañana de hoy? porque yo que digo que soy la voz del cambio no puedo seguir aceptando que el discurso que permeen las redes sea que no hay opciones sea que no debemos el PNP sea dar un mensaje de que el PNP está destruido porque todo lo que yo te he relatado de todas estas figuras que han sido o presidentes o primeros vicepresidentes del partido han pasado antes de estas primarias que se están cuajando para la gobernación por el PNP y fueron tiempos bien difíciles bien difíciles incluso cuando el doctor Hernán Padilla que era un gran alcalde de San Juan muy querido y muy querido dentro de la plataforma del PNP para los 80 cuando él decide abiertamente que no había redes sociales irsele de frente a Carlos Romero Barceló y crear el partido Renovación fuimos muchos los PNP que lamentamos eso y yo no votaba en San Juan ni mis papás tampoco pero dolió y dolió porque Hernán Padilla era una persona muy querida para nosotros los electores de banderín del partido y Hernán era una gran figura de respeto dentro del directorio del partido por eso les digo que ahora mismo si van a haber primarias para la gobernación para el PNP y usted quiere aferrarse a un rencor personal si usted quiere aferrarse a un personalismo de que pues yo no estoy con Jennifer González porque ella le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló yo no estoy con Jennifer González porque ella es una traidora pues entonces yo tengo que tomar esas mismas expresiones y ponerlas al mismo nivel de evaluación cuando Tomás Rivera desde el hemiciclo mirando a Pedro Pierluisi y le decía tú no tienes los mejores intereses de Puerto Rico tú eres el abogado de la junta ¿se acuerdan? y que él no iba a confirmarlo y ahora usted lo ve besos abrazos ese es mi líder contigo estoy ya Pedro Pierluisi le dijo a Tomás yo quiero que se queden todos los senadores y representantes que están ocupando escaños por el PNP y que de hecho él endosa a Tomás Rivera para la presidencia del Senado Pedro Pierluisi endosa a Tomás Rivera para la presidencia del Senado pues Pedro Pierluisi tiene que tener un corazón bien grande para decir yo sé poner a nivel fuera de lo personal que él le haya dicho al pueblo que yo no tengo los mejores intereses que yo soy el abogado de la junta que yo soy una persona materialista X, Y, Z y ahora pues somos los más mingos porque eso ellos lo tienen ya hablado y yo tendría que poner entonces las mismas expresiones también de Johnny Méndez contra Ricardo Rosselló cuando lo quería residenciar al mismo nivel de cuando Cucusa escribió las líneas que escribió contra Jennifer y ahora dice que Jennifer es una buena opción después de ocho años porque es que si vamos a comparar vamos a compararlo todo ¿me entienden? vamos a compararlo todo y yo les digo una cosa no hay mujeres como Albita Rivera y Zayda Cucusa Hernández que hayan hecho una mejor labor como presidente y vicepresidenta de las mujeres del partido progresista en toda su historia de creación en 56 años y hay muchas cosas que de ahí de ellas dos hay que aprender y esto no lo digo contra la presidenta de las mujeres progresistas lo digo hacia todo el gremio que constituye las mujeres progresistas esas mujeres lo que hacían era otra cosa no son las jefas eran las que envolvían a las mujeres a las que eran analfabetas funcionales a las que eran profesionales a las que eran pobres de clase media ricas hay que tener una apertura de participación que a través de los años uno no ve y por eso yo no dejo de ser mujer progresista aún existiendo un pase de batón no dejo de ser progresista mujer progresista no dejo de ser PNP yo les sigo apostando a que dentro de las filas de mi partido vendrán mejores tiempos pero yo les hago ustedes el relato de todas estas instancias históricas que han pasado porque este no es el final del mundo no es el final del mundo hemos pasado por luchas más difíciles que esta pero hay que creer en la competencia y hay que darle espacio a la participación y a la democracia ¿me entienden? también hubo dos o tres personas que me escribieron mujeres por cierto se te ve la costura que estás con Jennifer es una cosa primero que yo a ti no te debo nada como tú a mí no me debes nada tampoco tú vales un voto igual que yo para empezar para empezar y segundo no solamente estoy con Jennifer estoy con Pedro porque le di el voto a los dos que usted quiere que cuando yo fui a la caseta y yo voté allí en noviembre del 2020 ahora digo ese voto que di por cuatro años ahora porque van a haber primarias entre ellos no vale no señora no señora yo le di el voto a los dos y ese voto está comprometido por estos cuatro años para los dos por lo tanto yo no voy a hablar mal de uno ni voy a hablar mal del otro porque yo voté por los dos por los dos y a usted no le tiene que preocupar por quien yo decida finalmente apoyar si lo apoyo a él o la apoyo a ella porque yo lo que valgo es un voto como tú vale un voto pero que tú vengas a mis redes a ponerme a mis reglas de que no si tú estás con Jennifer yo no te sigo pues mira mi amor no me sigas porque entonces la mente de mosquito la tienes tú y sabes por qué tienes mente de mosquito que literalmente ellos no tienen ninguna porque mi campo de discusión pública es amplio y si tú solamente por mis expresiones ayer de yo decir bienvenida a la democracia bienvenida a la competencia vamos para encima y no desierto pues mire no coja dolor de cabeza por mí sabes por qué porque yo creo en Dios y yo tengo foristas que no creen en Dios porque yo creo en la virgen y yo tengo foristas que no creen en la virgen porque yo soy cristiana y yo tengo foristas que no son cristianos porque yo soy una mujer divorciada y hay personas que entienden que las mujeres divorciadas no tenemos ninguna alternativa social de podernos levantar sobre nuestros propios pies en esta vida y progresar porque yo soy una mujer que no tiene hijos y hay personas que entienden que las mujeres vinieron al mundo foristas míos que las mujeres vinimos al mundo solamente para procrear para que usted lo sepa yo tengo foristas que no ven con buenos ojos que las mujeres trabajemos o nos llamemos jefas de familia o optemos por no rehacer nuestras vidas a nivel personal después de haber pasado un divorcio como el que pasé yo y eso a mí no me resta méritos de ser ser humano o porque yo no tenga hijos yo tengo personas en mis redes que me siguen desde hace años desde hace años y son personas que idolatran el físico de la gente y constantemente me hacen la observación de que yo soy una mujer demasiado obesa que pues ella es inteligente pero ella es demasiado obesa y y yo tengo que bregar con eso y yo no los bloqueo hay personas que por años me siguen en las redes y quisieran que yo todo el tiempo estuviera maquillada y con el cabello estilizado pues mire no yo soy así al natural me gusta ser así al natural y cuando me arreglo pues soy una polla claro que soy una polla y donde me paro la gente tiene que mirar para atrás para mirar dos veces bien esa chulería que va por ahí yo sé que yo soy una polla pero yo no soy un producto yo soy un ser humano así que yo les digo todos los días uno se tiene que enfrentar en la vida con las opiniones disidentes de otras personas pero si eso te va a minar tranquilidad si eso te va a promover que tú te quites de tus aspiraciones si eso lo que va a hacer es restarle energía a tu quererle dar amor amor al partido pues yo les digo a ustedes quien tiene que reflexionar eres tú eres tú y yo vuelvo y digo cuando yo llegue al senado yo voy a trabajar con Tomás Rivera Chatz aún con todo lo que yo les he dicho yo lo único que he dicho es que no me la voy a dejar montar de nadie que son dos cosas diferentes y que yo dé respeto no para que me den respeto yo voy a dar respeto porque yo soy una mujer disciplinada pero cuando te tenga que decir las cosas de frente te las voy a decir también y el tono en el que se dio ayer tanto por Gregorio Matías por Orlando Palga por Zaira Cucuz Hernández hay que bajar la intensidad Pedro Pierluisi no es Cristo ni Jennifer tampoco pero todos estamos bajo la misma casa así que vamos a edificar lo que usted entienda que está agrietado vamos a edificarlo porque en el PNP hay espacio para ella para él para Gregorio para Cucuz para Orlando Palga para mí para Johnny Méndez para Tomás hay para todo el mundo hay para todo el mundo pero ni a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer ni a Naldo Claudio ni a Elizabeth Torre ni a Javier Jiménez que son meros electores meros electores donde yo esté parada dentro del PNP a ninguno de ellos los quiero al lado mío porque ya ellos optaron por desertar pues felicidades porque yo hago este relato de las cicatrices de batalla que yo como electora dentro del PNP he tenido a través de las décadas con este relato que les estoy haciendo desde que llegó Cucuza al ruedo político para que usted vea que hemos pasado tiempos muy malos y los hemos sobrepasado y hemos tenido momentos de mucha estrechez pensando que ahora sí y no salimos fortalecidos solamente hay que tener una buena actitud y que viva la democracia no pasa nada por obligación en una primaria va a haber un ganador y un perdedor eso es obligado y tenemos miren que cerrar fila cerrar fila si somos PNP tenemos que cerrar fila y se acabó y para concluir estos buenos días motorizados que lo he titulado se prendió el Buren porque hay primarias para la gobernación en el PNP el Buren está prendido hace rato voy a concluir con lo siguiente cuando Manuel Natal decide aspirar bajo la insignia del Partido Popular Democrático él le tuvo que jurar fidelidad al partido a los postulados del partido a las creencias del partido y para aquel tiempo cuando él sale representante que era de los más jóvenes por cierto que había en la cámara de representantes una de las cosas que él le trataba de promover a la gente mientras era representante del PPD era cómo viven los pobres cómo viven con el gasto básico de un servidor público cuánto gasta y cuando empezó a tener problemas entre la transportación el gasto de la renta esto y lo otro ahí se dio cuenta de que Puerto Rico es pobre y que el servidor público de carro y a pie es pobre y de momento hizo un about face y dijo yo no quiero ser más popular ahora yo quiero ser independiente se montó en la guagua aérea del Partido Popular a hermanos populares y digo hermanos populares porque yo soy una hermana PNP pero hermanos populares ¿qué hizo él? que siempre han militado dentro del PNP del Partido Popular que creen en su partido como yo creo en el mío hay populares que le dan el mismo cariño que yo le estoy tratando de dar al PNP a su partido y él se montó en esa buena voluntad de esos electores ¿y qué hizo? no, no ya lo que ustedes representan lo que ustedes creen eso a mí no me representa yo me voy se desafilió con los votos que le dio la gente al Partido Popular se desafilió el partido dándole la espalda a las personas que le dieron su confianza y de momento ya se estaba cuajando ¿qué? la creación del grupo político que posteriormente se llamó el partido Movimiento de Historia Ciudadana ahí entra en desafecto también el licenciado Márquez el hijo del alcalde de Tua Baja que al igual que yo era alguien no conocido dentro de las filas del partido del PNP diciendo que él es estadista y se fue para Victoria Ciudadana no ha dado un tajo por la estadidad el representante por acumulación del Movimiento de Victoria Ciudadana no ha dado un tajo por la estadidad y todavía hay gente dentro de Victoria Ciudadana que dicen que son estadistas que le dan el voto de confianza porque él es estadista pero no ha dado un tajo por la estadidad no ha ido a abogar por la estadidad del Congreso no ha hecho grupos educativos en Puerto Rico pro estadidad porque el Movimiento de Victoria Ciudadana no es estadista podrá tener una gran matrícula electoral juvenil pero no es estadista pero está allí pues no hay problema y él prefirió desertar el PNP no dar la batalla dentro del PNP como elector o aspirar a una posición política dentro del PNP y abrirse camino que lo pudo haber hecho pero no, no la opción era allí la opción era allí perfecto ahí está ahí está eso es cosmético 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 después de eso todo el mundo apostaba a que Alexandra Lugaro iba a derrotar al PNP no lo hizo ella salió tan frustrada dentro de sus propias heridas que políticamente obtuvo que ahora la preocupación que tiene el partido Movimiento de Victoria Ciudadana es si pueden sacar la misma cantidad de votos sin tenerla ella en la papeleta así es como está el Burén porque acuérdense que en Victoria Ciudadana no hay primaria es dedocrático ¿se acuerdan cuando en el Teatro Tapia hicieron aquella primaria de asamblea para sacar quien iba a ser la candidata para la gobernación que había una abogada que creo que se llamaba Leslie que sacó un voto creo que un voto y el resto lo sacó Alexandra Lugaro que sacó como ciento y pico de votos pero eso es dedocracia pues vamos a ver si Movimiento de Victoria Ciudadana sin tener a Alexandra Lugaro en la papeleta saca apuestan a lo mismo y a mí me parece que no y el que sea estadista de corazón Victoria Ciudadana no es la opción es el PNP y el popular que esté en desafecto y que crea la unión permanente con los Estados Unidos y una ciudadanía permanente su partido es el PNP es el PNP y hay que dar la cara y hay que dar la batalla y hay que echar para adelante y hay que abrir camino y no importa pero lo hacemos dentro de nuestra casa entonces había gente ayer que decía mira es que se junte de alianza entre el partido independentista puertorriqueño y entre Movimiento de Victoria Ciudadana se va a dar y si ellos están juntos hace rato miren Eliezer Molina sacó 8 mil votos para la gobernación y ya él no va a volver a ser candidato para la gobernación Victoria Ciudadana sacó de corazón de rollo votos íntegros 113 mil y Alexandra Lugaro sacó 170 y pico de mil de votos así que ella aportó esos 113 mil votos íntegros por Movimiento de Victoria Ciudadana fue gracias a Alexandra Lugaro y ella ya no está en la papeleta ¿a quién tú tienes por ahí dando cantazos en las redes? a María de Lourdes Guzmán que eso es una política frustrada ni salió en el MUSE ignorada totalmente por Movimiento de Victoria Ciudadana y lo único que hace es tuitear tiene el título profesional de ella pero lo que hace es tuitear ella no sabe hacer más nada y criticarme pero no sabe hacer más nada y usted se preocupa por eso ¿de verdad? porque Bernabe haga unos foritos donde van dos o tres personas a hablar de anticapitalismo ¿de verdad? por favor pueden haber personas inteligentes pueden haber personas preparadas pero eso no significa que muevan las masas electoralmente claro sí Víctor Dávila yo digo esto porque no es que soy PNP toda mi vida he sido PNP cielo santo y he hecho el relato abiertamente demostrar las cicatrices de batalla que como electora dentro del PNP yo he tenido momentos bien angustiosos y un momento angustioso no son unas primarias entre Pedro Pierluisi y Jennifer González nosotros hemos pasado por tragos más amargos difíciles largos duros de sanar y yo he seguido militando dentro del PNP papá y sin haber aspirado a nada que esa es la parte más dura cuando tú tienes que quedarte como un miembro del partido de banderín como yo y esperar que entre los que se llaman líderes las cosas se saneen las cosas mejoren se proyecten mejor hay unidad y los que estamos abajo por décadas mirando somos los que vamos a las casetas a votar para montar la gente ahí dando el voto de confianza de que las cosas mejorarán lo que pasa es que ahora ya yo me metí y ahora yo dije no yo voy para encima y yo voy para encima con la fe con la esperanza y con la creencia de que alguien elector de banderín como yo puede hacer un cambio teniendo una posición de liderato porque yo quiero tener posición de liderato porque yo soy una mujer fuerte en todo el sentido de la palabra soy una mujer fuerte pero yo quiero cambios para el bien de mi partido y yo no llegué los otros días aunque nadie me conozca y tengo la opción como todas las demás personas de hacer qué de ser tal no voy a desertar nada hay que me voy a enchismar y ahora todo va a ser negativo y ahora hombre no este tiempo pasará pasará y me voy a meter en el burén por eso es que estos buenos días motorizados yo les he titulado se encendió el burén porque van a haber primarias en el PNP es hora de obrar diferente no pues vamos a unirnos ya está y qué bueno que la oferta está dentro de mi partido para yo poder elegir no está afuera qué bueno que yo puedo mirar dentro de mi partido y decir dentro de mi partido hay gente buena que quiere darle un paso para el frente qué bueno que la oferta de competitividad está aquí dentro no está afuera está aquí y les digo con alegría se los digo con alegría no importa que usted me vea como un grano de arena yo puedo hacer una diferencia grande dentro del partido no importa que tú que me estás escuchando entiendas que eres un solo voto y que no vas a aspirar a ninguna posición electiva para unas primarias pero si tú eres un afiliado del partido progresista o estás pensando afiliarte al partido progresista ese grano de arena que eres tú también tú puedes hacer un cambio porque de eso se tratan las transformaciones ciclos se cierran nuevos ciclos abren todo el tiempo de lo que se trata es de poder caminar firme hacia el frente eso es todo lo que tenemos que hacer de cara al futuro tú eliges si tú te quieres mantener en la candela todo el tiempo o si tú quieres decir sé que estamos viviendo momentos de candela pero podemos llevar un mensaje de unidad podemos llevar un mensaje de abrir caminos y de que podemos hacer las cosas diferentes no porque nos estén observando otras personas que no quieren el bienestar del PNP y que no son PNP sino porque es que nosotros podemos hacer política de forma diferente aunque en el pasado eso haya costado trabajo de no aplicarse todavía tenemos la oportunidad de un nuevo amanecer de un nuevo día para tener una mejor actitud política una mejor actitud de militancia una mejor actitud de democracia participativa para lo que yo te estoy hablando por eso te digo pues que se quede el Buremprendillo que se quede el Buremprendillo que ustedes se creen que nosotros no somos buenos cocineros no es el tiempo uno tiene que estar al lado de la candela pero hay momentos donde hay que estar adentro y aún estando dentro de la candela uno no se nalula el pensamiento uno dice ok ¿cómo vamos a apaciguar esto? participando ¿cómo vamos a apaciguar esto? conversando ¿cómo vamos a apaciguar esto? respetándonos pues ahí es donde vamos pero a cada uno de los que yo vi ayer y en esa misma pasión de querer defender a sus candidatos ya mismo el guión empezará esa no es la opción porque alguien va a perder alguien va a ser electo ganador y tenemos que continuar así que lo hermoso es cómo construimos la campaña cómo construimos el discurso cómo construimos las propuestas de oferta para nosotros los electores y yo voy para encima aún yo dándoles a ustedes todos los relatos de la incomodidad que yo tengo con Tomás Rivera Chachi porque la tengo con Johnny Méndez y porque la tengo pero usted no me va a ver por ahí negándoles un saludo negándoles un buenos días un buenas tardes haciendo ver que ellos no existen hombre no a mí me pueden dar ese tratamiento pero ese no es el tratamiento que yo doy yo soy chulísima y brava más todavía así que miren los quiero muchísimo gracias por haberme dejado tantos comentarios de opinión porque también para mí eso es un barómetro de cómo yo también evalúo el discurso que doy político en mis redes para la gente particularmente los miembros del partido nuevo progresista yo digo que yo soy la voz del cambio porque lo soy y yo tengo un estilo diferente puedo ser alguien muy opinionado pero tengo un estilo muy diferente de cómo yo creo que se debe mover la política puertorriqueña dentro del PNP yo no voy a destruir a nadie pero sí les quise hacer este relato gráfico para que ustedes vean que hemos pasado momentos realmente duros que no son estos que no son unas primarias y esto pasará también mi amor pasará también porque acuérdense que no podemos tener a nadie en los pedestales nuestro ideal es la mejor causa de lucha la existencia de una estructura política como es un partido político es importante que exista el PNP es importante que cuando las cosas dentro del PNP nosotros entendamos que no va por buen camino la opción no es de ser tal la opción es decir donde yo puedo señor donde yo puedo ubicarme para colaborar para que las cosas mejoren y por eso es que tenemos que dar un paso al frente y todos somos emocionales y todos somos boricuas nosotros somos de sangre caliente por naturaleza pero miren el PNP tiene buenas cosas para ofrecer y seguiremos luchando por la igualdad por la igualdad que nos merecemos todos los que vivimos aquí por las generaciones que vienen en camino pero por todas las generaciones que tienen esas canas blancas que también esperan que los que estamos en el medio también aprendamos a respetar lo que ellos han tratado de construir para que se le dé continuidad o se mejore a nombre del partido no progresista aquí todos somos importantes Cucusa es importante Jennifer es importante Gregorio es importante Orlando Parga es importante Aníbal Vega es importante Edwin Mundo es importante todo el mundo es importante porque todos los nombres que te he dado Ricardo es importante porque todos suman todos suman y eso es bonito ¿está bien? así que acuérdense que hoy aprendimos lo que es el Buren que está encendido pues claro y conmigo más todavía y no hay ningún problema y yo les digo yo ni a ella ni a él yo les di el voto y eso es lo que somos somos PNP pero lo dejo clarito yo voy para encima pero el que trate de pisarme el pie por entender que yo no merezco competir prepárese porque no va a conocer a Roxana va a conocer a Ivete ¿está bien? y eso también lo dejo como una nota al calce ahí de chulería porque aquí hay Peppa Power políticamente hablando para las batallas ante las injusticias así que los quiero mucho Dios los bendiga seguiré con esta infusión de jengibre y adelante unidos con amor con buena voluntad pero sin bajar la guardia